Doctor Miguel Durán Gélviz ¿Quién no ha mentido por amor? No sabe qué es amar ¿Quién no ha llorado por amor? No puede comprender ¿Quién no ha sentido una pasión que nubla la razón? ¿No entiende por qué? ¿A qué estoy sufriendo yo? Sufro porque la quiero Se marchó y abandonó Mi amor puro y sincero Se marchó y abandonó Mi amor puro y sincero Si era tan lindo Ese amor que siempre me entregaba Las caricias que a diario me daban Y hoy se fue sin mirar Atrás Lo que dejaba Al marcharse todo terminaba Sentí que hasta los pies me temblaban Y solo me puse a llorar ¿A qué estoy sufriendo yo? Sufro porque la quiero Se marchó y abandonó Mi amor puro y sincero Se marchó y abandonó Se marchó y abandonó Mi amor puro y sincero Amor puro y sincero Emperatriz Sánchez Y Gustavo Rojas ¡Ven! 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 Si usted ha sufrido por amor, sé que comprenderá Que hasta el más fuerte algunas veces tuvo que llorar Estoy muy triste, no pensé que llegara el final Pero sucedió Es tan grande mi dolor Es casi insoportable Me confié, nunca esperé Algo así de tu parte Me confié, nunca esperé Algo así de tu parte Hoy me abandonas Quizás temas con otra persona El amor es ciego, no razona Jamás lo pude imaginar Espero el día Que se acabe todo este tormento Que mis penas se las lleve el viento Y así no sufrir más Aquí estoy sufriendo yo Sufro porque la quiero Se marchó y abandonó Mi amor puro y sincero Se marchó y abandonó Mi amor puro y sincero Ragoberto Payárez Y Mario Mayda Morales Música 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 Gracias por ver el video.